Al Hospital Regional del Magdalena Medio fueron remitidas las dos personas que se movilizaban en la motocicleta involucrada en un fatal accidente ocurrido en la avenida del ferrocarril la mañana de este miércoles. Este es el primer reporte médico. Son dos pacientes que fueron traídos por bomberos voluntarios. El motivo de consulta fue un accidente de tránsito, parece ser que fue en la avenida del ferrocarril. Estos pacientes llegan con politraumatismo. El más afectado en su salud ha sido el conductor de la motocicleta, el señor David Antonio Cortés. El paciente presenta laceraciones en cara, antebrazos, brazos, piernas y tórax. Por la condición de ese accidente de tránsito, nosotros lo consideramos como un triaje 2, pasa como politraumatismo. De acuerdo con este parte médico, las dos personas heridas se encuentran fuera de peligro. Ellas responden a los nombres de Bellanit Castillo y David Antonio Cortés Garzón. Bueno, la pasadera es la que menos lesiones presenta. Presenta una laceración a nivel del hombro derecho y no compromete ningún órgano vital. Los pacientes están todavía en el hospital, llegaron hace más o menos una hora. Están en un proceso evaluativo con los médicos. En este grave hecho murió un adulto mayor que al tratar de cruzar la avenida fue arrollado. La víctima respondía al nombre de Clímaco Hernández Barrera, de 65 años de edad.